Luego de presentarse algunos retrasos en su construcción, la tercera celda del relleno sanitario correspondientes a los municipios de Benito Juárez e Isla Mujeres ya está operando y permite un mejor manejo de los lixiviados y la disposición de los residuos para que se hagan correctamente, dijo el secretario estatal de Medio Ambiente, Alfredo Arellano Guillermo, previo a la presentación del reporte de salud de la Recife Mesoamericano, donde se señaló que el inadecuado tratamiento de las aguas residuales han ocasionado la proliferación de macroalgas carnosas que continúan siendo una fuerte preocupación para los ambientalistas, pues pone en riesgo a todo ese ecosistema. El titular de la SEMA refirió que por ello se busca que las construcciones turísticas se alejen lo más posible de la primera duna costera en los litorales de Quintana Roo. La tercera celda ya está operando y esto está de alguna manera ya permitiendo que la disposición de los residuos sea correctamente. Para el caso del reporte de salud del sistema Recifal Mesoamericano, de 319 sitios en monitoreo, el 32% se encuentra regular, el 37% mal y el 17% se encuentra en una situación crítica. Por otra parte, el secretario de Medio Ambiente, Alfredo Arellano Guillermo, hizo referencia al caso de la isla Holbox, que ante la falta de infraestructura para tratamiento de aguas residuales, está en grave riesgo de colapsar ante una potencial contingencia. Sé que la Comisión Federal de Electricidad está trabajando ya con la intención de llevar la energía eléctrica desde el continente. La planta que tienen de energía en la isla ya es insuficiente, es obsoleta, ya no da para las necesidades. Sé también que la Comisión de Agua Potencial y Acantarillado está trabajando de forma dura en la atención de las necesidades de drenaje y de abastecimiento de agua. Por su parte, nosotros estamos trabajando también con el tema de los residuos sólidos. En fin, hay una serie de instituciones que estamos trabajando para llevar a buen puerto a Holbox. Sabemos que es un polo de crecimiento importante y por ello la necesidad de dotar mejores servicios. Ya en muchas instancias estamos trabajando en ello. Con imágenes de Giovanni Tamayo, informó para Notivision, Héctor Belló. Gracias. 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 Gracias.